Vamos a ver ahora los medallones Empezamos por la esquina izquierda a la entrada Y pasamos a ver la columna, en este caso se trata del rincón de la izquierda Conforme entramos Y comenzamos viendo uno de los ocho medallones con alegorías humanizadas Que son relieves con bustos de personajes Con personificaciones de las pasiones amadas Este primero es la cólera La cólera es un deseo de venganza Desear la venganza para el mal de aquel avión es preciso criticar Es ilícito Pero es loable imponer una reparación para la corrección de los vicios Y el mantenimiento de la justicia Son palabras de Santo Tomás de Aquino Si la cólera llega hasta él contra la caída Es pecado mortal El Señor dice Todo aquel que se encolerice contra su hermano Será reo del tribunal Mateo 5.22 Este bello medallón que contemplamos La ifija que vemos Es un autorretrato de Esteban Camete El escultor de estas hermosas obras Muy pródiga en este bello momento El segundo medallón representa El amor Con la personificación De Ebe Esposa de Hércules Y que representa Como hemos dicho anteriormente Al amor En la mitología griega Ebe es la diosa de la juventud Hija de Zeus Y Hera Y tiene un papel tan poco relevante en la mitología Que la consideran como copera de los dioses O algo así como una especie de sirvienta El héroe Nos referimos a Hércules Fue llevado al Olimpo En una nube donde residió con los dioses Y esto le dan como última esposa a Ebe También los mitos hebreos Estudiados por Robes Graves Y Rafael Patay Ellos relacionan a Ebe con Eva La primera mujer según la Biblia Y que ambas podrían estar relacionadas Con una diosa hitita llamada Eva Como vemos El recinto Está compuesto Con una hermosa simbología Está representado en este monumento Con razón Tiene puesto el subtítulo De ser templo más pagado de España Vemos La seriedad De este bello medallón Un bello rostro de mujer Hecho por un gran artista Como fue Esteban Jamete En la secristía Como comentamos anteriormente Se encuentran ocho medallones Cuatro son femeninos Y los otros cuatro masculinos Este que vemos Es el tercer medallón No Representa Al dolor El personaje No se haya identificado No representa Un hombre con barba Un gesto de dolor Son bellas esculturas En las que el arte Está muy presente Cómo no Gracias a Esteban Jamete Que plasmó su verdad En este monumento El discurso iconográfico De la seriedad Desarrolla un segundo argumento Por medio de los medallones Que como está contemplando Se hallan bajo las estatuas Columnas De contenido filosófico Y moral En el rincón del fondo De la seriedad Tenemos El medallón Que nos representa El placer Una bella madonna Con los pechos sumando En el bajo del medallón El placer Es una sensación O un sentimiento agradable O Eufórico Que en su forma natural Se manifiesta Cuando se satisface Plenamente Alguna necesidad Del organismo Hay distintos tipos De placer En sus diversas Manifestaciones Etcétera El placer auditivo Música El placer visual Arte El deportivo Etcétera Los griegos Aconsejaban El placer moderado Y consideraban Un vicio Penicioso Cualquier placer Inmoderado Muchos tipos De placer O satisfacción Pero el que más Se presta A este santuario Es el placer Intelectual Que nace Al ampliar Nuestros conocimientos Y arrancar Cerritos A lo desconocido Para esta manera Poder descubrir Y satisfacer Nuestras necesidades Espirituales Y materiales Y Hacernos Más libres Viendo mucho arte En esta sequestría Las expresiones Son muy representativas Y sus formas Son de una belleza Inusitada No podemos Dedejar Nuestra admiración Por su creador Y diseñador Jamete Iván del Vida No dejando atrás Al promotor Don Francisco De los Cobos En el otro rincón Nos encontramos Con el medallón Que nos representa La alegoría Del miedo Representado Por una persona Con un pródigo cabello De hermosos rizos Y una luenga Balba Haciendo Juego Con los rizos Del cabello El miedo Es una emoción Caracterizada Por un inmenso Sentimiento Habitualmente Desagradable Provocado Por la percepción De un peligro Real o supuesto Presente O futuro Es una emoción Primaria Que se deriva De la aversión Natural Al riego O la amenaza Y se manifiesta Tanto en los animales Como en el ser humano En el primer grado El miedo Se manifiesta Como una perturbación Angustiosa Del ánimo Y un recelo Ante amenaza Eminente Y grave Es así como aparece Temáticamente En el Gran parte De la poesía Funeraria O de otras calamidades Con distintas Intensidades De patetismo Hay una poesía Que nos adentra En lo que es El miedo Es el tiempo Es el miedo Lo que nos Más Nos enseña Nuestra miseria Y nuestra riqueza Que nos adentra En todo el significado Iconográfico De la sacristía Pues como todos Los mortales El miedo Va innato En las personas Más Tratándose De un panteón Familiar Y Unitario El siguiente medallón Que vamos a ver Personifica La sensación Irracional Una cosa Muy parecida Al que hemos visto Anteriormente Que era El del miedo Aquí tenemos Un busto Femenino De hermosa belleza Y como vemos Está coronado Por una diadema Aparte de tener Los pechos desnudos Y una cadena Suponemos Que representará Algo Pero que no hemos Llegado a averiguarlo Esta es la otra Parte del miedo La biblia cristiana Hace mención Al miedo En su primer libro En concreto El miedo El miedo se convierte En atributo humano Por causa del pecado Original Y llamó Jehová Dios al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió Hoy tuvo En el muerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y escondime Y escondime Génesis 3,9 Las religiones monoteístas Evidencian un tipo de miedo religioso El temor de Dios Y cada una Desde el judaísmo Hasta el islam Han desarrollado Su particular teología Al respecto Es destacar que ciertas religiones Recurren a doctrinar En el periodo de aprendizaje Infantil Con amenazas de sufrimiento infinito Y eterno Si no se cree En sus postulados Y si no se cumplen sus normas Otras religiones Como el budismo Se fundamentan directamente En la necesidad De evitar El dolor Y por tanto De manera indirecta Tiene una Especial relación Con el miedo Hoy Esta sensación Se llama Bofia Miedos irracionales En este sentido No son diferentes De los miedos normales Adactivos En maduración Cada quien Aprende a tenerle miedo A ciertas cosas U objetos Tal vez Por el instinto natural La única diferencia Entre el desarrollo De un miedo normal Y el desarrollo De una bofia Es irracional E inapropiada Debemos de relacionar Este medallón Con miedo Del más allá Que cualquiera tenemos A lo desconocido Y sabemos Que hay un dicho Que dice Que como En la casa de uno Aquí debajo De la canéfora Contemplamos Contemplamos Un bello Medallón En el que vemos A Hércules Cubierto Con una cabeza De león Y revestido Con una armadura Pero significa A la temeridad Que es lo contrario De la valentía Quizás por eso Se representa Por Hércules Nombre En la mitología romana Del basado En el héroe De la mitología griega Heracles Era hijo De Júpiter Llegó a cabo Doce grandes trabajos Llamados Los doce trabajos De Hércules Y se convirtió En Dios Los trabajos Son una serie De alcaicos Episodios Relacionados Con Una narración Continua Posterior Sobre la penitencia Llevada a cargo Por Hércules El mayor De los héroes griegos El enfrentamiento Individual De este Con varios animales Le sitúa Ante De la literatura griega Y los temas orientales Es una cuestión abierta Si los antiguos griegos Tuvieron alguna oportunidad De ver Un león vivo Pero la migración De la imagen Del león Y de las escenas De lucha Con este Están bien documentada Arqueológicamente Aduciendo también La serpiente Con siete cabezas De Eucariz En el antiguo testamento El establecimiento De un ciclo fijo De doce trabajos Era atribuido Por los griegos A un Poema épico Escrito por un tal Peisandro de Rodas Quizás sobre el Seisciento Antes de Cristo La temeridad La temeridad Es la imprudencia Exposición Excesiva A un riesgo Innecesario Este es Uno de los tres Medallones Que se encuentra Identificado Hemos visto A Jamete A Eve Esposa de Hércules Y ahora vemos A Hércules Todas nos muestran Que el principio De la sabiduría Es el conocimiento De uno mismo En la doctrina cristiana Fortaleza Es una de las virtudes Cardinales Que consiste En vencer El temor Y Huir De la temeridad Ya terminamos Viendo el último De los medallones En este se nos presenta La alegoría De la esperanza Esperanza Es el nombre De una edad Tres virtudes Teologales O sobrenaturales Junto con La fe Y la caridad Teología cristiana Estas virtudes Forman Una unidad Indosoluble Con las virtudes Cardinales O naturales Prudencia Justicia Templanza Y fortaleza Y todas ellas En su conjunto Describen La imagen Cristiana Del hombre Virtud Teologal Por la que Se espera Con firmeza Que Dios De los bienes Que ha prometido La esperanza Es la virtud Por la cual El hombre Pasa De deberí A ser A la esperanza Se opone Por defecto La desesperación Y por exceso La presunción Cristo Cristo Es nuestra esperanza Esto significa Objetivamente Que es A Cristo A quien debemos Los méritos Sobrenaturales Que podemos esperar Es Nos quiere salvar Y conducir A la felicidad eterna Nunca mejor Expresado Por ser esta capilla Panteón funerario A Santo Tomás De Aquino Ha sido Definitiva Como virtud Infusa Que capacita Al hombre Para tener Confianza Y plena Certeza De conseguir La vida eterna Y los medios Tanto Sobrenaturales Como naturales Necesarios Para alcanzar Apoyado En el Auxilio Onipotente De Dios Medallón Representado Por una joven De bellas facciones Y con un pelo Ensoldijado Lleva Un pecho Al aire Como otras Que se encuentran En esta sacristía Y con un pelo De la vida eterna Y con un pelo Amor Lleva Por una joven Cielo